Bueno amigos, aquí vengo en el pasillo de Central, es un día muy especial, una vez al año tenemos esta reunión que se llama Bautizos Espontáneos, donde hablamos de lo que es el bautismo e invitamos a aquel que se quiera bautizar que se bautice, así que ese es el día de hoy, aquí está la araña conmigo, estamos ya casi listos, ya terminando de prepararlo de este domingo, va a salir mi padre, dale, bye. Bautizos Espontáneos Bueno, me toca compartir ahorita, así que ya voy para arriba del escenario, mientras los muchachos siguen tocando buenas canciones, y bueno, está muy padre, está mar de ahora, dale. ¿Crees que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y declaras como Señor es el Salvador de tu vida? Sí. Ok, basado en esta confesión, es mi honor bautizarte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.